Ahí está, ¿ves? ¿Estás pillando ya? Sí Ya está ¿Dónde coño voy, tío? A ver Yo vi escuela Yo vi escuela Yo vi escuela Espetan para el escuela, ¿eh? No se metan para B Uno es poteado Dos, tres Uno en medio, fui tocado A 33 Uno para tres Y se quedó uno en medio A ese, a ese Era eso Más todo acá Sí Uno por largo Ir pa, ir pa Uno de los tres Por larga, por larga Yo vi Arriba en Buda En Buda, en Buda En Buda ¿Sabes lo que es? Sí Muertos Muertos de Buda Me mataron uno en C ¿En C me mataron uno? Y a mí también D, C, están pillando C Se va para A, se va para A, eh Se va para C, se va para A No muere, tío, la peña Uno en casa de pequeña de B Ya Dos, dos, salen ahí Ese muerto, queda otro Muerto Otro más, otro más, creo ¿Eh? Sí, sí, tengo otro más por la escuela Buena, que buena, buenísima Otro más La casa, la casa, la casa En B ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los veo Muertos detrás de B, ¿no? Muertos de la casa de B Ahí queda, ahí queda Casa, casa, casa de B, plagio Yo voy a bastar, papá No he muerto Más Más Ah, no, 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 eres tú, eres tú No, otro más, otro más Sí, sí, jaja Muerto, otro más Está tocado Buenísima Darcy, échame un ojo por aquí No, tío, luego que no tienes unido ¿Por qué? Porque teníamos ya la espalda Que te iba a cuchillar, vamos Darcy, Darcy, échame un ojo Que está tocando aquí Una aquí, una aquí No hay nada ahí, no veo La casa de A Bueno, está repareando por aquí Está aquí Está aquí ¡Faz me! Lolo, en casa de B Muerto un Muerto uno Muerto otra vez en la casa, eh Me están tirando escuela Me han tirado escuela Dos muertos Bueno Escuela atacadísima Escuela atacadísima Escuela atacadísima Muerto Está bien en C Está buena Salen en C Salen en C, eh Sí, sí Uh, me he caído el último Estás mía Están en C Va, van por fuera Dos muertos Otro más ¡Oh, no! Uno en B, el Dego Vale, puedes revivirme, Doam Hay uno por la derecha, Doam, eh Nuestro Por nuestra derecha, Doam Me mato, tío En la casa de C1 Lefas ¿Dónde? Vale, sí lo ves, lo ves, Doam Saldrán en L, Doam Salen contigo, Doam Muerto uno, otro más Otro más ¡Ah! Está a tocar de vida Vale, buena, buena Buenísima Me he cargado desde aquí Tocao Vale, sigamos así, eh Andan por esas casas, eh Por medio, por las casas de C Me he caído de aquí Aguento spawn un poco Cuidado, Darsin, eh Plagio, digo Escucho spanear por medio Escucho spanear por medio Andan por medio Me han matado Me han matado ya Intenta aguantar un poco más ahí, Gaston No puedes meter primero Fuera de B Por el de B muerto Por el de B muerto Otro, otro En el container azul de C Papá, dentro de B, atrás de B Otro más muerto aquí Tengo... 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 Tengo aquí ya, los tengo aquí ya Tengo uno... Tengo aquí ya... Tengo uno, dos, muerto Tengo aquí ya... Otro más, otro más Muerto Bueno... Otro entra B, eh No, no salí Aquí abajo, eh No, eh Arriba Arriba, toca dísima Arriba, muerto Lejas Lejas arriba y todo, de la casa De la otra, ¿no? Porque me había aparecido alguien por aquí De la otra, ¿no? Muerto, hay otro Hay otro más Vale, ¿Dónde están saliendo? De ese, otra vez Si podes pillarte Me confié mucho ahí No, esta en B ya, en las rocas Entra en B ya, fruto Cuidado con el push al recto No vayas nunca, Hastor Cuidado a C, cuidado a C, gente ¿Alguien puede acogerla? Aguantarla Hay gente por aquí, Hastor Cuidado un poco, estás 5 de vida He poteado, he poteado en medio Me he tocado el de medio ¿Quieres un par, eh? C2 Entra en B, entra en B Uno por B Muerto Otro va por aquí, Hastor, te va uno No, mierda No, mierda Estoy aguantando el spawn para C, aguantar y el spawn para A Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí Tengo que salgo contigo, eh Les estoy aguantando un poco medio, eh Tengo un poco larga de B Me voy a pushear, me voy a pushear Por detrás Tengo el T4 dentro de casa Van entre en A, eh Van entre en A No, van parados por larga Dos, 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 se reiden Y yo, C Vale, para B, para B, pusiamos B He poteado, he poteado Vete, vete. Ya sigue, espera. Esto no ve. No, 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 está equivocado. Otro está tocado, está tocado en B. Yo también he tocado a otro. Ahí pasa ahí. Otro más en A. Otro más en B. A mí me ha tocado en B, detrás de la casa. Se va, se va. He tocado otra vez. Eh, Harstor, voy a entrar en rango. Cúreme, ¿vale? Espera, que tengo uno aquí atrás, eh. Hay uno aquí fuera. Entra en rango. Más parado yo, Blagio. Si no me tiran piñas, estoy bien, eh. Voy a entrar en B. ¿Lo ves? Me han tirado piñas, eh, en B. Muy tocado, 50 de vida. En el controlador azul de B. Se va para afuera, se va para afuera. Roca, creo. Abajo, Blagio, abajo. A 20. Más. Otro más. Va, va, va. De la escuela. De la volver. Para C, para C. Lleva uno. Muerto. Bueno. Vale, a Sanjo. Espera, espera, tranquilo. ¿Estáis bien colocados? Muerto otro B. Cuidado con los espados ahora. Están aquí en C, creo. Van para B, van para B. En C, tío. No, pepas. Tienen B, eh. Otro más. Dos más en la roca. Tres. Se están colando para arriba, se están colando para arriba. Cuidado con la roca, tío. Es porque no se puede puchar. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Otro muerto B. Otro muerto que iba para B. ¿Le pido yo o qué? Doan. No, no, no puedo. No me daba tiempo. ¿Dónde está mirando? Mira para A, tío. ¿Estoy aquí en la roca? Mira por fuera de A. Por fuera de B, cojones. Lecho y otro te va por fuera. Fuera de A. Otro más. Los dos, los dos, tranquilo. Voy tocado. Voy tocado ese, eh. Desde esa casa. LOL. Vale, tres menos. Vale, buena. Cuidado en C, ya. ¡No! ¡Una en A! Abajo, arriba. Abajo, arriba, perdona. Abajo, arriba, perdona. Dos. Uno muerto, buena. Otro más. No, estoy muerto. Voy a parte ahí, déjame que no lo hace. Muerto, no, nada. Otro más. Muerto DC, muerto DC. Va por medio, por medio mapa. Muerto, otro nada. Vale, va. Peleamos ahí, ya. Tengo el tonal. Me voy a sustentar, tío. Ahí está, GG. Vale, buena. Mira. Me pongo enfermo, tío. Que no, que no me reten a petar casas, eh. Solo lo aviso. Que no me reten a petar casas. No, no, que no me reten a petar casas.